Hola mi gente, soy su abogado de inmigración, Luis Ruiz, aquí con ustedes hoy, traiéndoles un poquito de información sobre lo que nosotros que trabajamos en inmigración llamamos el ajuste de estatus. El ajuste de estatus es el segundo paso para poder obtener la residencia. Se llena la aplicación la I-485 y esa es la forma donde pidemos la residencia actual. Alguien te tiene que haber pedido anteriormente, entonces la petición familiar tuvo que haber sido ya metida y aprobada o en ciertas ocasiones la podemos mandar la aplicación juntos. Si se acuerdan en otro video que yo había hecho anteriormente, yo les expliqué sobre las peticiones familiares. Ciertos familiares de ciudadanos americanos pueden calificar para mandar todas las aplicaciones juntas si su visa está lista inmediatamente. Esos son los familiares inmediatos, mamá, papá, cónyuge, hijos menores de 21 años, también padrastros. Si su visa está lista inmediatamente, podemos mandar la petición familiar y el ajuste de estatus juntos, pero lógicamente si no se aprueba la petición familiar, no se puede aprobar la residencia. Entonces es el beneficio que inmigración da a los familiares inmediatos que se manden todo junto. Si no son familiares inmediatos de ciudadanos, pues se mete la aplicación familiar y ya que la visa esté disponible, podemos meter la petición para el ajuste de estatus, para la residencia. Nadie quiere salir del país. Todos sabemos que si no tenemos papeles y salimos del país, nos estamos arriesgando mucho. Entonces nadie de mis clientes quiere salir afuera del país. Ahora, si hay maneras de que podamos salir con mínimo riesgo, pero siempre teniendo la opción, todos vamos a querer arreglar aquí dentro de los Estados Unidos para no arriesgarnos. Entonces, la forma más fácil para calificar para el ajuste de estatus es si usted entró legalmente a los Estados Unidos. Si entró con visa, es lo más común. Entraron con visa, vinieron a visitar, ya no se fueron, entonces califica para el ajuste de estatus. Todas las personas que entraron a los Estados Unidos legalmente califican. Otra forma un poquito más complicada es un proceso que se llama el proceso de Quilantán. Si usted se presentó al puente, a la aduana y lo dejaron entrar, si no le preguntaron preguntas o si le preguntaron preguntas, pero usted no mintió y lo dejaron entrar, eso es una entrada legal. El Tribunal de Apelaciones de Inmigración lo ha dicho, entonces califica para el ajuste de estatus. Ahora, la razón por la que este es un poco más complicado es porque nosotros tenemos la responsabilidad de convencer al oficial de inmigración que así fue como entró, que es verdad, y en muchos de estos casos no hay esas pruebas. La última forma para calificar para los ajustes de estatus es el proceso 245i. En 1998 hubo un amparo para las personas que están aquí en los Estados Unidos para que si un día pueden arreglar, la ley 245i dijo lo van a poder hacer aquí. Entonces la fecha importante es que alguien le haya metido una petición, sea una petición familiar o una certificación laboral antes de abril 30 del 2001. Si antes le metió la aplicación antes del 30 de abril del 2001 puede calificar para arreglar aquí en los Estados Unidos. Ahora, es importante saber que la aplicación tuvo que haber llegado con inmigración, pero no tiene que haber sido aprobada. Sólo el requerimiento es que pudo ser aprobada. Aunque no la aprobaron, si usted calificaba y metió la aplicación eso es suficiente para que se amparen con la ley 245i y para que pueda arreglar aquí en los Estados Unidos sin salir a su país de origen. Un poquito más detalles del 245i es que si la petición que le metieron, sea familiar o certificación laboral, si se la metieron antes del 14 de enero del 98, lo único que tenemos que hacer es pagar una multa de mil dólares. Si la petición se la metieron después del 14 de enero del 98, pero antes del 30 de abril del 2001, entonces tenemos que probar que usted estuvo presente físicamente adentro de los Estados Unidos el 21 de diciembre de los mil. Y también pues tenemos que pagar la multa de mil dólares. Si usted cree que califica para el ajuste de estatus o si quiere saber más información sobre el programa o quiere empezar su proceso, márquenos. Aquí estamos para ayudarles en todos sus procesos de inmigración. Nuestro número de teléfono es el 832-390-4664. Nuestra página web es luisruislaw.com. Nos puede encontrar en nuestros sitios sociales en Facebook, Twitter y Instagram luisruislaw.com. Gracias.